Hola quieres aprender cómo hacer el permanente ondulado bueno pues te invito a que te quedes a ver este vídeo porque hoy te voy a enseñar paso a paso y todo lo que ocupas para que puedas aprender a hacer el permanente ondulado muy fácil y muy rápido y aquí estoy con mi modelo del día de hoy ella es Mari Carmen y le voy a estar haciendo un rizado permanente como pueden ver su cabello es bastante lacio y ella quiere un permanente muy natural no lo quiere muy muy apretado solo le voy a estar haciendo un permanente muy natural un rizo un poco suelto y voy a empezar lavando el cabello con un champú neutro esto es muy importante chicas ya que si no lavas el cabello con este champú neutro corres el riesgo de que el permanente salga mal ya que el cuero cabelludo produce aceites y estos aceites pueden impedir que el producto químico que se utiliza para hacer el permanente no penetre en el tallo del cabello y el rizo no se forme por eso es muy importante que usen este champú neutro también el efecto de este champú es que limpia profundidad eliminando todos los residuos de contaminantes que tengas en el cabello como productos y químicos anteriores que te hayas hecho en tu cabello y ya tenemos aquí el cabello limpio ahora vamos a pasar a dividir el cabello en secciones esto es muy importante yo les recomiendo que dividan sección en el cabello bien de esta manera van a trabajar más cómodas y van a tener un mejor resultado de su trabajo y ya que tenemos el cabello bien seccionado vamos a comenzar agarrando pequeñas secciones delgaditas para enrollar el tubo el tubo voy a estar usando el tamaño más grande ya que como les comenté anteriormente ella quiere un permanente con un rizo muy natural ok este es el tamaño del tubo que voy a estar usando y lo que voy a hacer es voy a agarrar la sección muy finita voy a agarrar el papelito de puntas voy a mojar para tener más control para que el papel se quede bien pegadito al cabello y voy a enrollar en la punta asegúrese en que esta puntita no se doble que quede bien bien estiradita para que el rizo les quede bien formado en la cajita de descripción voy a dejarles los enlaces y toda la información de todos los productos y todo lo que estoy usando para realizar este permanente y 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 aquí en estas esquinas voy a estar usando este tubo que es el mismo tamaño del tubo que estoy usando en toda la cabeza solamente que este es cortito este es especial para estas esquinas que que quedan en esta parte y y y y y y así han quedado todos los tubitos enrollados ahora lo que voy a hacer es protegerla y le voy a estar poniendo algodón todo alrededor para proteger a la hora de aplicar el líquido la solución es muy importante que este cuiden a su clienta que no vaya el líquido a escurrirle para que no le vaya a quemar la piel entonces esto es lo que yo hago yo este pongo algodón todo todo alrededor miren así les tiene que quedar como pueden ver todo alrededor y ahora lo que voy a hacer es también le voy a poner le voy a poner una toalla alrededor para asegurarme que el líquido no le caiga en el cuello y le voy a dar una toallita a ella para que se proteja la cara de cualquier accidente que pueda pasar ya sea que le escurra y bueno tiene una toallita para que se proteja y voy a empezar a aplicar el líquido es muy importante que a la hora de aplicar el líquido si aseguren que queden bien saturados los tubitos pueden mover un poquito el tubo de esta manera se aseguran que la solución penetre bien el cabello en ella estoy usando la solución de permanente para cabello normal resistente pero claro si tu clienta tiene el cabello procesado tiene rayitos o tiene color puedes usar el que sea adecuado para cada persona y ya terminamos de aplicar el líquido ahora voy a cubrir con una gorrita plástica y voy a dejar procesar durante 25 minutos y ya pasaron los 25 minutos ahora voy a revisar que el rizo esté bien formado vamos a ver suavecito sin jalar mucho el tubo vamos a desenredar y miren como pueden ver ya el rizo se formó ahora vamos a pasar a enjuagar muy bien el cabello para aplicar el neutralizador y voy a enjuagar el cabello durante 5 minutos con agua tibia para asegurarme de retirar perfectamente el líquido del cabello y ahora voy a retirar el exceso de humedad con la toalla poniendo presión suavemente en cada tubito para retirar el exceso del agua y ahora paso a aplicar el neutralizador y lo voy a dejar actuar durante 5 minutos y ya pasaron 5 minutos ahora voy a enjuagar el neutralizador con agua tibia y una vez que haya retirado el neutralizador voy a retirar los tubos con mucho cuidado para no dañar los rizos y listo chicas ya tenemos aquí nuestro permanente rizado miren que bonito le quedó el rizo un rizo muy natural y muy suavecito y bueno chicas recuerden es muy importante que las primeras 48 horas no vayas a lavar tu cabello con shampoo y mucho menos ponerle ningún tipo de acondicionador si no el rizo se te va a desbaratar lo único que puedes hacer es humedecer el cabello y peinarlo con un peine de picos eso es todo y puedes ponerle un poco de mousse de espuma o de gel como tú lo prefieras y bueno gracias chicas por haber visto el video recuerden si tienen preguntas o comentarios no olviden dejármelos en la cajita de información y con mucho gusto yo se los contesto por favor no olviden tocar esta campanita para que reciban la notificación de los videos cada semana cuídense hasta la próxima ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!